Hola. Hola, Jairo. ¿Qué tal? Bien, ¿tú? Bien, bien también. Vale, pues nada, antes de empezar la entrevista, decirte primero que muchas gracias por concedernos esta entrevista desde Babel. Y nada, antes de empezar la entrevista me gustaría romper el hielo un poco y quería hacer la típica pregunta, ahora que es ¿qué tal llevas el confinamiento? Bueno, la típica pregunta, ¿no? La que está de boda ahora. La verdad es que bien, al principio, la primera semana y media fue como muy raro, ya luego me habitué y ahora lo que me está costando es adaptarme a la nueva normalidad porque me he acostumbrado a estar en casa, yo de por sí soy casero, me gusta estar en casa, pasar tiempo en casa tranquilamente y ahora me cuesta salir a la calle. Entonces, hasta que nos adaptemos un poquito a esto, vamos, lo llevo bien, sin ningún tipo de fobias ni nada, pero eso adaptándonos, como buenamente podemos. Sí, vale, pues si quieres, veo que la gente ya se está uniendo, empezamos la entrevista. Vale, vale, sí, cuando tú quieras. Vale, pues mi primera pregunta es, tú has estado trabajando en toda clase de géneros, has estado en teatro, has estado en cortometrajes, en televisión y en cine. Y mi pregunta era, ¿en cuál te sientes más cómodo? Bueno, cada cosa que tiene su aquel. A mí me gusta mucho trabajar en televisión, haciendo series, la verdad es que me divierto muchísimo y el ritmo es más tranquilo, pero la presión del teatro también y el directo y el vivo, ¿sabes? Es como muy, me llena mucho, entonces quedarme solo con uno es complicado, la verdad. Como a quién quieres más, a mamá o a papá, ¿no? Pues algo parecido. No, pero es muy interesante el haber estado en todos. Creo que es muy interesante. Vale, en el último año 2019 has salido muchas series, has estado en Promesas de Arena, en El Matadero y en El Pueblo y mi pregunta era si en el futuro tú te gustaría seguir en la línea televisiva o quizás te gustaría volver al teatro o hacer cine. Hombre, la verdad es que me encantaría seguir haciendo tele, lo que pasa es que no es fácil, ¿no? Ya lo sabemos que es difícil, ya es difícil llegar, más difícil aún es mantenerse, pero bueno, ojalá que sí, que siga haciendo televisión. Pero yo no descarto, llevo mucho tiempo sin hacer teatro y no descarto volver al teatro porque la verdad es que me apasiona, o sea, hacer impro o ya sea comedia o no comedia, pero el teatro, es que de verdad, es que cuando haces teatro y vives la sensación del teatro, eso engancha tanto que nunca lo puedes abandonar. Tardo o temprano quieres volver a hacer teatro, entonces me encantaría seguir por esa tela televisiva, pero por supuesto sin renunciar al teatro ni muchísimo menos. Durante la cuarentena, los medios audiovisuales han sido un gran apoyo para todos y mi pregunta es si crees que medios de streaming tan conocidos como son el Netflix, como son HBO o Amazon Prime, en el que está la serie más reciente del pueblo. Se ha cortado, perdóname, que no te oía. No, no te preocupes, yo lo repito. Decía que en la cuarentena, todas las películas y las series, en especial los medios de streaming como el Netflix, HBO o la Amazon Prime, que está tu serie más reciente del pueblo, han sido un gran apoyo. Y mi pregunta es si tú crees que medios tan populares ahora, que a la vez en una vida tan corta, seguirán en auge en los próximos años o por el contrario derribarán hacia otras cosas. Bueno, el consumo al final siempre va evolucionando de alguna manera y adivinar qué pasará, la verdad es que no tengo ni idea. Pero, por desgracia, todo esto que ha pasado nos ha hecho darnos cuenta, o sea, por desgracia lo que ha pasado, no que nos demos cuenta de que las series y la ficción y el audiovisual nos ha ayudado mucho a las horas muertas de qué hacemos, ¿no? Y entonces, ahora más que nunca nos hemos enganchado a series, a contenido en streaming y yo creo que de momento vamos a seguir mucho en esas telas porque, bueno, por fortuna se está empezando a mover ya muchas cosas audiovisuales y se ve que hace falta. O sea, hace falta entretenimiento, hace falta contar historias y la gente más que nunca demanda eso. Pero, si de aquí a unos años evolucionará, pues seguramente sí, hacia no sabemos dónde, pero esto ha venido fuerte y ha venido para quedarse. Yo creo que sí, que durante unos años seguirá fuerte. Si no tengo mal entendido, en el género que más he estado ha sido la comedia y te quería preguntar qué es lo que te llevó a decantarte por este género y qué crees que es lo que se necesita para hacer comedia. Bueno, más que decantarme fue la comedia la que me eligió a mí un poco porque yo siempre he sido muy payaso de pequeño, siempre me ha gustado hacer reír, siempre estoy buscando el doble sentido a todo y la risa y fue un poco de manera natural. Yo descubrí que quería empezar a hacer teatro en mi escuela de teatro del pueblo, me apunté, o sea, del pueblo, de mi pueblo, quiero decir, me apunté en clase a mi grupo de teatro del pueblo y ahí empecé a descubrir que me gustaba ponerme en la piel de otras personas e interpretar. Entonces yo creo que eso no lo descubrí yo, sino que fue más bien la comedia la que me llamó a mí. Sí, ¿y te has planteado hacer otros géneros? Sí, 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 me gusta hacer de todo, vamos, yo haré lo que me ofrezcan, por supuesto, pero claro, ya es que solo, me lo dicen muchas veces, que ya solo mi cara es cómica, ¿sabes? Entonces es difícil sacarme un poquito de eso, pero cuando he estado haciendo teatro o he hecho microteatro, por ejemplo, cuando empecé en el grupo de teatro de mi pueblo, un pueblo muy pequeñito de Sevilla que se llamaba Valencina de la Concepción, mi profesión de teatro siempre me daba papel de malo, o sea, el peor de todos era para mí. Y me decía, es que yo quiero verte hacer algo que sea muy distinto a ti, porque ahí está el reto, ¿no? Entonces yo me atrevo a lo que sea, y por supuesto que el drama o el suspense o lo que sea, hombre, ya la acción lo veo más complicado, pero me enfrento a cualquier género, sin problema, sí, sí. Sí. También he visto que más allá de la actuación también has doblado, has estado en radio y has presentado. Te quería preguntar si tú tienes, vamos a decirlo así, un hobby más allá de la actuación, y si te gustaría dedicarte en un futuro también ya sea al doblaje, ya sea a presentar o en la radio. Sí. Bueno, a ver, yo doblaje profesional nunca he hecho, o sea, de hecho el doblaje siempre ha sido un poco como una asignatura que tengo ahí pendiente, que me gustaría estudiar porque me encanta y tengo amigos y compañeros en el doblaje que me cuentan cómo funciona y la verdad es que me encanta. Y me encantaría, soy abierto a hacer doblaje, a hacer radio y a cualquier cosa. De hecho ahora estoy descubriendo un poco más mi faceta de presentador entretenimiento, que de hecho la gorra que llevo puesta, aprovecho para hacer un poquito de promo, es del Quiz de la Cuestión, que es un programa que estoy haciendo en Twitch los martes y los jueves, y es un concurso de preguntas en el que hay ciertas pruebas y tal, y no se gana nada, es mero entretenimiento, pero gracias a la cuarentena empecé a darle rienda suelta a la imaginación, digo a ver qué puedo hacer para entretenerme y tal, y me inventé un concurso que hice durante toda la cuarentena que se llamaba Quaren Question y hacía un directo en Instagram cada día de una hora y hacía pruebas y preguntas con la gente. Entonces no había, ya te digo, ningún premio ni nada, pero había un público fiel que todas las tardes me veía porque se lo pasaba bien y nos divertíamos jugando a eso. Entonces estoy descubriendo ahora más mi faceta de presentador o comunicador y la verdad es que me encanta. O sea, mi sueño de pequeño siempre ha sido tener un concurso en la tele, ser presentador de, ¿qué te digo yo?, pues de un pasapalabra o de un ahora caigo o alguna cosa así, y me encantaría, pues ese sería mi mayor sueño, la verdad. ¿Y nos podías contar alguna anécdota graciosa, ya sea del Pueblo o cualquier otra grabación que recuerdes con mucho cariño? Bueno, pues a ver, del Pueblo así se me ocurre que en esta segunda temporada casi todas mis tramas eran con Daniel Pérez Prada, que es el que hace de Nacho en la serie, y nos pasaba de todo y la verdad que nos divertíamos mucho grabando juntos porque había muchísima química. Y había una escena que tuvimos que grabar en la segunda temporada en la casa consistorial en el que yo llevaba el gorro y había un plano que era así bastante general y tal, y había un problema con el micrófono y me dijo el del sonido, espérate, voy a probar a ponerte el micrófono dentro del gorro, a probar, a ver qué tal, ¿no? Y entonces dentro metió la petaca y tal y tenía yo el micro puesto por aquí. Y fue muy divertido porque a medida que iba haciendo la escena el gorro se me iba cayendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y acabo con la escena que casi se me cae. Entonces al final hubo que repetir varias veces. Y esa fue divertida, pero la que, bueno, no sé si la más divertida, igual es un poco escatológica por la hora que es, pero hay también una escena en la que Dani y yo, Dani se toma unas pastillas y tiene que vomitar, porque se toma unas pastillas anticonceptivas, y empieza a vomitar y yo hago como que vomito con él. Bueno, nos metimos tanto en el papel que casi acabamos haciéndolo de verdad y estaba todo el equipo diciendo por favor, que acabe ya esta escena que lo estamos pasando fatal. Pero fue divertido. En el año 2015 se estrenó de la mano de Mediasit España y Globe Media la serie Anclado, en la que muchos te pudimos ver por primera vez. Desgraciadamente no hubo una segunda temporada, pero me gustaría saber cómo te sientes ahora con proyectos nuevos, ya sea El Matadero, Promases de Arena, o en este caso El Pueblo, que ya se ha confirmado la tercera temporada. ¿Cómo te sientes con estos nuevos proyectos? Bueno, lo de la tercera temporada del Pueblo todavía no es oficial, porque yo he leído algunos medios que lo han dado por, o sea, no es oficial o por nada, sino porque no se sabe si va a haber o no. No es porque se vaya a hacer, pero no se haya dicho oficialmente. Hubo algunos medios que lo sacaron como certero. Pero yo no tengo noticias, o sea, ojalá que sí, que haya una tercera temporada. Yo he escuchado que están escribiendo guiones, ojalá sea verdad, y tengo mucha ilusión por hacer cosas nuevas. Promesas de Arena era una serie cerrada, por lo tanto no habrá segunda temporada, porque la pasada en un libro no va a haber segunda temporada. y abierto a todo lo que venga nuevo. Ahora se acaba de estrenar el programa Adivina que hago esta noche, de Santi Miñán, y grabé un programa como invitado VIP, como talento VIP. Y hasta ahí puedo contar. Así que atento también los miércoles a cuatro, porque en una de las semanas saldré con un talento oculto. Así que mucha ilusión por los nuevos proyectos, la verdad. Supongo que en la cuarentena habrás visto muchas series y películas. Y nada, mi pregunta es un poco más de curiosidad, porque al hacer comedia me preguntaba si es el género que más consumes, o por el contrario, eres más de miedo, de thrillers. Me gusta la comedia, pero no es especialmente el género que más consuma. Me gusta mucho la ciencia ficción en el sentido de la fantasía, el mundo Harry Potter, hace poco estuve viendo... Bueno, hace poco, al principio de cuarentena me estuve viendo Lucky Cake, que era una serie también muy de fantasía, y ese género de fantasía y mundo animado, eso también me gusta mucho. Y un poco de todo, o sea, no especialmente comedia, me gustan mucho todo tipo de series, thriller. El miedo, un poquito menos, porque me da miedo, de verdad. Sobre todo lo paso fatal con los sustos, ¿sabes? Porque bueno, a menos que sea un terror así psicológico, lo sobrellevo bien. Pero el tema de los sustos lo paso fatal, y el género de terror, o sea, si te quieres divertir, tienes que ver una peluda de miedo conmigo, porque te lo vas a pasar con más. Rescató una pregunta que ha salido un poco antes, que era que pudieras verte en cualquier proyecto, vamos a hablar internacional, nacional, cualquiera, ya sea una serie, película, teatro, como presentador. ¿Dónde te gustaría aparecer? Bueno, pues yo sé, serían tantísimas. Salir en una serie internacional, una que tuviera una proyección tipo Juego de Tronos o algo así, eso sería la bomba, ¿no? Lo que pasa es que mi nivel de inglés no, creo que no me da como para eso. Es verdad que también un poco asignatura pendiente el inglés, y me encantaría, ¿eh? Yo creo que no se me daría mal, porque además tengo buena pronunciación y demás, el problema es el vocabulario, y a la hora de hablarlo que es complicado. Pero cualquier proyecto así, una cosa tipo La Casa de Papel, ¿no? Que es una serie nacional y que lo ha vetado internacionalmente, pues sería increíble, o sea, una cosa así sería genial, la verdad. ¿Cuál es tu mayor ambición como actor? ¿Y qué crees que es lo que más le puede enorgullo hacer a un actor o ir sobre su trabajo? Pues, no sé decirte, porque no soy especialmente ambicioso con esto, ¿no? Pero siempre el sueño de tu actor, pues acabar recogiendo un goya o acabar con algún galardón importante, que simplemente me gustaría eso, que se reconociera mi trabajo, y ya está, ¿no? Porque yo no me dedico a esto por la fama ni por nada de esto, sino que yo lo que quiero es trabajar. Entonces, si el día de mañana se me conoce como un actor que hace bien su trabajo y que, bueno, habrá gente que le guste, gente que no, pues yo encantado de la vida. Y lo otro que me habías preguntado, que me has dicho... Algo que está enorgullo hacer hoy sobre tu trabajo. Ah, eso, eso, que te iba a decir. Me gusta mucho cuando me dicen, es que no te veo a ti en el personaje, ¿sabes? La gente suele verlo al revés. Y me dicen mucha gente, oye, me encanta, por ejemplo, con el personaje de Promesas de Arena, hubo mucha gente de amigos y familiares que me decían, es que ese personaje me gusta mucho porque es muy tú. Y a mí me gusta todo lo contrario. O sea, si me ves a mí, no me estás viendo interpretar, me estás viendo a mí. Entonces, a mí me gusta hacer algo que se aleje y que marque un poco la diferencia para decir, es que no te veo a ti. Y de eso se trata, de que veas a un personaje, que veas otra cosa, no me veas a una persona. Bueno, quiero mandar besos a todos los que están diciendo salúdame y todo este rollo. Pero como estamos aquí en la entrevista, no te quiero contar. Así que, muchos besitos a todos los que nos estáis viendo. Me gustaría abrir un poco la entrevista y plantearte que digas alguna pregunta que nunca te hayan hecho y te hubiera gustado que te hicieran. Eso es complicado, la verdad, porque no sé, no sabría decirte, o sea, la típica pregunta de ¿me cuentas tú un secreto de belleza para estar tan guapo o alguna cosa así? Pero no sé, es que no sabría decirte nada en concreto, la verdad. Me estoy abierto a todo tipo de preguntas. Y me podrías decir, es muy básica esta, pero tenía la curiosidad por conocer cuál es tu película favorita. Pues mi película favorita es el show de Truman. Mi película favorita de todos los tiempos es el show de Truman porque es la película que he visto más veces y es la típica película que estás viendo en televisión y la dejas porque me encanta por la parte de Jim Carrey. Es adoración, me gusta muchísimo. Y aunque también te digo que lo de la película favorita es un poco complejo porque claro, hay tantas y tantas que hay muchas que te encantan. Por ejemplo, de animación me gusta mucho Wall-E también. La peli esta de Disney Pictures que es maravillosa. Y tirando hacia España no sabría decirte tampoco una película, me gusta muchísimo el cine español, pero no sabría decirte una película favorita. O sea, me sorprendió mucho por su contenido y su tipo de cine, El orfanato. Me sorprendió en su día esa película porque, a ver, ahora a día de hoy se está valorando mucho más el cine español y estamos apoyando, apostando mucho, se consume mucho y bien. Y El orfanato me sorprendió porque creo que revolucionó un poco la industria de marca España. En eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Crees que las comedias españolas, series o películas están infravaloradas o más bien al contrario? ¿Y crees que su tendencia seguirá en auge o más bien al contrario? Esa pregunta era más como lo que me has dicho ahora, que ahora estamos empezando más a valorar el cine español, aunque en realidad es un cine que siempre ha sido bueno. Últimamente se están dando más géneros, como has hablado de El orfanato, estamos hablando de una película un poco más antigua, pero se están empezando a experimentar un poco y a dar más películas y mi pregunta era un poco de esa línea. Pues yo creo que afortunadamente sí, o sea, desde, bueno, hace unos años, no recuerdo exactamente cuándo, le dieron el Goya a Carmen Machi por su papel en Ocho Apellidos Vascos, ¿no? y ella dijo en la gala de premios, dijo, me estoy llevando un Goya por una comedia, o sea, una mujer ganando un Goya por una comedia y parece algo increíble porque no se valora realmente la comedia, pero creo que a día de hoy sí, que ahora sí se está empezando a valorar que estamos haciendo buenas películas de comedia en España, malas también, no te lo voy a negar, pero creo que estamos creando un mercado que puede ser potente y que a día de hoy se valora y se reconoce y que lejos de ser mejor o peor vende, porque la gente está yendo al cine a consumir mucho cine español y comedia incluso, entonces yo creo que sí, que es un momento positivo para el cine español y la comedia española, yo creo que sí. Y también siguiendo un poco la línea de comedia, te quería preguntar si tú crees que, porque dicen que el humor español es muy particular y mi pregunta era si tú crees que una persona de otro país podría ver, percibir igual una comedia española quitando los rasgos más de contexto político o social que conocería una persona que resida en el país. Hombre, yo creo que sí, que quitando los localismos de personajes que no puedan conocer o situaciones que no, bueno, no sería un buen ejemplo, pero ahí está el ejemplo de toda Latinoamérica, que es como la casa vecina, por ejemplo, funcionan como un tiro y les encanta y hay muchos chistes que seguro que no entienden, pero aún así lo triunfa muchísimo y yo creo que sí, porque por ejemplo el cine francés, a mí la comedia francesa también me gusta mucho y entonces habrá también muchas cosas que yo no termine de comprender porque sean cosas más locales y tal, pero es un género que me gusta y creo que la comedia española dentro del abanico que tiene, tiene un sello y se sabe más o menos cuando una película, bueno, creo yo, desde fuera ves una película española, sabes que es española. Y para terminar la entrevista me gustaría que te promocionaras un poco y que nos hablaras de algún proyecto que tengas en mano o que ha sido un tiempo y si también si nos querías recomendar algún proyecto de un colega o así. Bueno, pues a ver, lo primero que te puedo decir es lo del tweet de la cuestión, en mi canal de tweets que es arroba Jairo Saneda, bueno, yo soy Jairo Sánchez, pero mis redes es Jairo Saneda, los martes y los jueves hacemos un concurso a las 8, así que si alguien se quiere pasar, nos divertimos, echamos un buen rato con preguntas y diversión siempre en directo. Luego está por estrenarse el programa de Adivina que hago esta noche, que tengo un talento oculto que no puedo revelar y que creo que va a sorprender mucho a mis seguidores o a la gente que me conoce poco, porque la gente que me conoce mucho igual no se sorprende, pero los que me conocen algo se sorprenderán. Y de proyectos externos, bueno, yo soy muy amigo de la factoría malviviendo de Dan Sainz y Teresa Segura y por supuesto todo lo que hacen es maravilloso y tienen una serie ahora en Playz que se puede ver tanto en la plataforma Playz como en YouTube que se llama Grasa y es una serie muy fresquita, muy cortita y que recomiendo encaracidamente ver porque es muy divertida y merece mucho la pena. Vale, pues nada, decirte que sobre todo muchas gracias por aceptar esta entrevista, ha sido un placer y nada, que espero que... Sí, ha sido muy cortita. ¿Muy bien? Sí. Bueno, pero bien, yo te lo agradezco a ti también y agradezco a Televisión Babel por haberme querido hacer esta entrevista. Yo, vamos, yo soy amigo vuestro ya para lo que queráis, así que sin ningún tipo de problema y ha sido un placer para mí también. Lo mismo, Diego. Vale, pues nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Un besito. A ti. Chao. Chao.